Música Vale, si diréis, hostia, que bien va hoy de tiempo Atreyu, va super bien de tiempo, o sea, que bien No, no, todo lo contrario, muy mal, muy fatal Diréis, ¿por qué Atreyu? Pues mira, para empezar estoy todo tirado, vale, con los caducillos y todo tal cual ¿Y qué pasa? Que hoy es San Juan, aquí en Barcelona, bueno, en Cataluña o no sé dónde más Pero aquí se tiran petardos, se celebra una gran verbena, vale, donde todo el mundo cena junto, tiran muchos petardos y todas esas cosas ¡Claro! ¿Cuál es mi problema? Vale, son las 8, son las 8 Tengo que hacer mis ejercicios, tengo que ir a hacer running Luego tengo que volver a casa, coger la, bueno, vestirme elegantemente Coger la moto, ir a buscar a Madín, al trabajo, para ir a casa de mi madre, a cenar Voy muy mal de tiempo, porque Madín será las 9 y media Claro, yo tengo que ir a correr, ir y volver Ves, muy mal, muy mal, muy mal Suena las campanas de que voy a morir Bueno, sin más dilación, voy a ir a hacer running ahora mismo Voy a estirar y voy a ir, es que no me puedo saltar ni un día No, esto es un reto importante ¡Bienvenidos al día 7! ¡Oyea! Bueno, ya he estirado, estoy preparado para ir a correr Sí Voy a ver si salgo vivo de esta, porque parece que va a caer una tormenta O sea, que flipas, y aparte de eso, todo el mundo está tirando petardos, cohetes y de todo O sea, que voy a ver si es posible correr, poco tranquilo Yo ya iré grabando, no veáis que está todo lleno de trincheras Sí, gracias ¡Me voy! Bueno, ya estoy aquí, mirad que sudada O sea, hace una humedad tremenda Se me ha puesto a llover un poquito a mitad de camino Pero un poquito Luego se ha portado bien Luego que eso sí, esto es una batalla de gambá Está lleno de petardos por todos lados Todos los niños han tirado petardos y yo ¡Waah! ¡Waah! Pero bueno, ha estado divertido, ha estado divertido Eso sí, he ido a tope O sea, son las 9, llego tarde porque tengo que estar ahí cuarto Recogiendo a Madín con la moto Y yo ya he cambiado y todo Y acabo de llegar de correr, o sea ¡Qué estrés! Así que, bueno, he corrido 5 kilómetros 51 en muy poco tiempo O sea, que ha estado muy, muy bien Y bien, he llevado un ritmo genial Genial, genial O sea, que estoy muy contento por esa parte Así que... Hostia, tengo que hacer las fricciones Voy a hacer las fricciones ¡Joder! Sí, voy a hacer las fricciones en la cocina ¡Joder! Sí, tío O sea, tengo que hacerlas, coño Tengo que hacerlas, joder ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Oh! ¡Veinticuatro! ¡Record! ¡Joder! Aquí no sabéis quién tengo al otro lado Bueno, me voy que estoy tirado en la cocina Y tengo que hacer tantas cosas Tengo que despelotarme Tengo que secarme Tengo que secarme yo Y todo el suelo Porque la he liado parda Haciendo gilipollas ¡Pelipa, chaval! Tengo que peinarme Tengo que vestirme ¡Joder! Tengo que vestirme Tengo que afeitarme un poco ¿Vale? Hay que estar presentable Hostia puta ¡Listo! ¡Me voy! Me he escopeteado, ¿oído? ¡Madre mía! ¿Te hago el guapo? Luego grabaré algo ahí por la verbena A ver qué os parece Hasta luego ¡Me voy pitando! Hola, soy Iker Mi hermano Mi hermano Mi hermano Eh, vamos a cenar Cena especial de verbena Ya Que son unas gambas Mmmmmmm Pelejillo con perejil Esto es, sí Esto es dieta Vale para dieta Son proteínas Y también Hmmmm Esto no Esos horos Esto no Que lleva mucha grasa Hemos preparado una crema de espárragos También es un plato así Unas 45 calorías Unas cosas así Sin nada de grasa Unos palitos de Esbaroria Para soltarlo con el humus Pero bueno bueno esto no es lo mas, tiene calorias de esto, pero hoy es un día, un poquito, son garbanzos que son legumbres, proteínas, y están buenas, camon también se puede comer, tomate, tomate, ya está pues vale, pues ahora vamos a cenar, y ahora os enseño un poco los petardos que hay por ahí que te ven igual, tus fans, mira que buena están, tus niñas, no la venía la delvena, calla hola guapos, feliz delvena, y hoy vamos a estar en familia, y espero que todos lo paséis muy bien a portarse bien, a portarse bien, a portarse bien, hola, feliz san juan, estamos aquí para pasarnoslo bien, a ver como nos portamos con la comida de momento vamos a comer eh, luego ya veremos, luego ya veremos memes que falta, ala, hasta la guilaos corre, corre, corre pitardazo, esto se tira en san juan, pitardazo, es lo que acaba de sonar ahora, a ver que tenemos por ahí de todo un poco para que la gente vea lo que se cuece en barcelona, en san juan esto va bien también para hacer ejercicio, porque tú enciendes el petardo y sales corriendo entonces haces ejercicio lo ta'o, la dao, la dao, la dao le ha dao la dao la dao, la dao, la dao, la dao ¡Pum! ¿Y ya está? ¿No te sacaría luces? Esto ha salido volando Paracaídas ¡Pum! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pum! ¡Ya, poco así! ¡Tu tardas con la atrello! ¡Pum! 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 ¡Uno más gordo! ¡Uno más gordo! ¡Tira uno de esos, Alex! ¡Tira uno de estos! ¡Que quedará guapo el vídeo! Es que son muy bestias estos ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡Se peta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Wow! ¡Mira que humareda! ¡Ah! ¡Ah, eso está chulo! Parece pequeño, pero... ya verás. ¡Uy! ¡Aquí la tira muy cerca! ¡Pero eso no hace nada! ¡No! ¡La madre! ¡Me vais a dejar sordo! ¡ olmakach europea! ¡Casi que lo he hecho da MACU! ¡Ena manera! ¡Bueno, buenos días! Sí. Que gusto ¿no? Miércoles estoy en casa. Son las 11 horas de la mañana. Las 11 y 20. Y voy a desayunar, ahora... Que bueno, los días festivos. Sobr beef de entre semana, eh. Cada ogo me molan. En fin. Después de haber venido ayer. Bueno ya me he levantado. Como podíis ver. Y voy a desayunar, ¿vale? Pero antes quería saludar a el señor Ángel Álvarez. A UltraLegend. Y a Mario que es Imadex Y a Mario Zarate también, ya que estás ahí Y bueno, a Gorky también Un saludo especial y a Héctor como Dios Mañana daré más saludos Voy a decir una piña Piña Huele, huele espléndida Me la he cortado así para comerla más Más cómodamente Y vaya voz tengo de Joder, de eso, wow Y mis muesli Mis muesli de todas las mañanas, ¿vale? De momento eso, no sé si luego me traerá más hambre Aunque la hora que es ya me esperaría la hora de comer Seguramente, así que Seguimos con el día 7 Y me duele todo Sinceramente, o sea, tengo unas agujetas Bueno, no sé si es agujeta, es dolor Me duele todo Hasta luego Jejeje, hey Hora de comer Ya tengo hambre, la verdad es que tengo hambre Me han pasado Tres horas Tres horas ya tengo hambre Pero bueno Llega la comida y dices, pues bueno Me quedaré con la comida Una ensaladita Con tomatito Con cebollita Con lechuga Con atún Con pipas Pero bueno Esto y un poquito de fruta A escoger Como antes he tomado piña Pues supongo que me tomaré una manzana O sandía Sandía, me apetece sandía Así que Bien Y aquí se acaba El día 7 Ya llevo una semana Completita Una semana entera Así que ya tengo ganas De empezar la segunda Ya el día 8 Mañana Espero que os haya gustado este episodio Moto cállate Especial de verbena Y nada Vamos a seguir dando caña Con 21 días Haciendo el gilipollas Su normal Bye bye Hey ¿Qué pasa people? Así es como saludan cada uno de sus vídeos ¿Quién? Acabáis de ver un nuevo vídeo de Atreyuco Con su gracia y su estilo en Osinotisor Si acabáis de ver este vídeo es por algo Suscríbete Dale a like Y comenta algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!